evolucionamos para estar junto a vos en tiempo real Ciudad FM sonido e imágenes nos hacen distintos puedes seguirnos en www.ciudadfm.net visitanos y conoce nuestras voces Ciudad FM Ciudad FM 90.5 Hacemos Radio Muy bien, seguimos en la mañana la gente, faltan 10 minutitos para la hora 12 ya estamos despidiéndonos prácticamente Leila, tenés alguna información para presentar Pepito Giana, que tenemos autobovirismo hoy en San Martín y mañana Para que te abren el micrófono Ahí está, ahí está, abre ¿Cómo? Dale Preséntalo y cerramos con la información, ¿te parece? Dale, dale Vamos con Pepito Giana, que lo tenemos grabado acá que no pudo venir porque está de banderillero no sé, está de planillero iba a venir personalmente hoy que nos reparte pero le tocó ir de planillero Escuchamos a Pepito Giana Hola Turco Hola Oscar Hola gente, hola Fernando Hola gente de la 90.5 FM Ciudad Bueno, como de costumbre los fines de semana les vamos a estar informando todo lo que va a acontecer en cuanto al deporte motor se refiere se va a estar diputando lo que va a ser la cuarta fecha del zonal el cuyano a realizarse en el Jorge Ángel Pena San Martín con sus cinco categorías te voy a ir mencionando en cuanto a la promocional se encuentra puntero Alejandro Pabez con 117 puntos segundo está Pablo Corradis con 115 tercero se encuentra Ezequiel Humana con 110 puntos en cuanto a la clase 2B tenemos puntero del campeonato Matías Fiocchetti con 134 puntos segundo Silvio Inverti el de Junín con 121 puntos tercero Fabricio Videla con 92 puntos en cuanto al turismo pista 1.4 primero está Jorge Meléndez con 127 segundo Charlie Manzano con 123 tercero Nicolás Peralta con 117 puntos en cuanto a la clase 2 encuentra puntero del campeonato aún sin la carrera ganada que es la que le hace falta para campeonar el San Juanino Fabricio Benedetti con 117 puntos segundo el de San Martín Gustavo Santi Ibáñez con 113 tercero Rodrigo Mulé con 111 puntos en cuanto al Tese Gullano primero se encuentra Gabriel Castillo con 118 puntos segundo su sobrino Ricardo Moreno con 117 tercero Tulio Ismael el de San Martín con 98 puntos esto se va a estar desarrollando por supuesto en el autódromo Jorge Ángel Pena de San Martín también vamos a tener este fin de semana Fórmula 1 desde el Gran Premio de Austria por supuesto se van a estar desarrollando las actividades entre el día sábado y domingo también en el Villico en San Juanino vamos a tener actividad porque se va a estar presentando la Top Ray una linda categoría con pilotos invitados donde entre uno de ellos va a estar el puntero del Campeonato de Turismo de Carretera como es Agustín Canapino también a la categoría la va a estar acompañando el Superbike Argentino una categoría de motociclismo muy pero muy interesante para estar disfrutando también hay Turismo Nacional en La Pedrera esto va a ser con una de las carreras nocturnas esto es en Villa Mercedes San Luis por una nueva fecha del Turismo Nacional es todo lo que tenemos para informarles abrazo grande a toda la audiencia a Fernando a vos turco y a todo el equipo buen fin de semana y feliz día de la patria bueno gracias Pepito que bárbaro ¿no es? si la verdad que sí la verdad que hay muchísimas competencias automovilísticas bueno tenemos una información y vamos a agradecer las firmas comerciales que nos auspiciaron las farmacias de turno